¿Conoces la historia del Puente de Boyacá? ¿Ese icónico lugar que vemos desde la carretera cuando recorremos este lindo departamento? Este monumento, declarado Patrimonio Cultural de la Nación, reúne un sinnúmero de historias y anécdotas para contar. Construido a principios del siglo XVIII sobre los Andes colombianos, es uno de los lugares más importantes de Colombia, ya que conmemora la histórica victoria de los independentistas ante los españoles que querían arrebatarles el territorio de Santa Fe de Bogotá. Más de 2.500 guerreros criollos, mulatos, mestizos, zambos, indígenas y negros se armaron de valor para defender sus tierras, pero tenían que emprender una travesía escalando la cordillera oriental hasta el páramo de Pisba, a 3.500 metros de altura, para no ser detectados por las tropas españolas. Por supuesto, ni el ejército ni los caballos estaban acostumbrados a escalar montañas y muchos murieron en los peñascos. Sin embargo, el heroico plan liderado por el general Simón Bolívar, con el respaldo del general Francisco de Paula Santander, funcionó y comenzó la persecución y el acorralamiento del ejército español, encabezado por el general José María Barreiro. Él y sus hombres fueron vencidos en el puente, en la llamada Batalla de Boyacá. A las 4 de la tarde del 7 de agosto de 1819, terminó el enfrentamiento e inició una travesía que abrió las puertas a la independencia de todo un continente. Conmemoramos la Batalla de Boyacá recordando a todos los hombres y mujeres que lucharon por nuestra libertad.